Chau chau, yo soy Javi y el día de hoy vamos a estar comprando más y más cajas Así es Vamos a empezar por lo más liviano Esta cajita, ya saben, las de 20 pesos Uy, yo me gusta súper fuerte esta cosa En lo personal, quiero que me salga esto El sonido es la mira verdura Esto está padísimo, man Un todoterreno Ok Ok, voy Mi perdición ha llegado Decime suerte, chavalo Bless Bless, 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 bless Holy crap Bless, 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 bless Nunca he estado más tenso en mi vida Bless, chavalo Sin Ores Oh, qué lindo! Nice! ¡Está un huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchillo! ¡Oh! Esto ya nada lo supera. Ok, una type. ¡La luz! ¡Oh! ¡El ACM10! ¡Nice! Y no tengo ninguna skin morada del ACM10. Y el ACM10 es un arma top en el siguiente nivel. Hermano, la mejor apertura de todo el mundo. Y ahora la del chavo del 8 ruso. Mamadísimo. Y joven. O sea, de 20 años. ¡Uy, hermano! ¡Qué suerte! ¡Uy, amigo! ¡Nice! Ok, empezamos por la skin. Uy, amigo, es que si me sale el chavo del 8 ruso, sería la onda, brother. Ok, la mochila. Bastante bien. No lo voy a quemar. Está bastante fresca. Ok, la punto 50. La punto 50. Yo no tengo ninguna skin de la punto 50. Y no fui por los logros para conseguir la punto 50. Y está bastante, bastante nice. Cargando igual. Ok. Vamos a ver. ¡Nice! Ok, buenísima apertura. 210, ya no me alcanza. ¿210? Oye, como que eso está más caro. Ok, estándar recurrente. Mmm, no lo sé. Ok. A ver, ¿esta? Esta ya lo vimos. Vamos a ver. Ah, no me gusta nada de esto. Ok. Nos da suerte. Amuletos. Por favor. Blas, chavalos. Blas. Blas, 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 blas. Bueno. El traje aéreo no me quejo. Está muy chafa. Pero, gente. ¿Conseguimos la skin? Conseguimos la mejor pinche skin de todo el mundo. El Kruger Taiga. Oficialmente tengo todos los Krugers existentes por haber. A esta no nos recomiendo que le pongas mochila, pero ahorita le voy a quitar de hecho. Porque su mochila, por favor, está muy buena. Ok. Aquí yo creo que se merece que le pongas el pico de hielo. No sé. O sea. O no. El cuchillo. Pico de hielo. No lo tengo. Ok. Aquí. Pico de hielo. Y listo. Manu. Épico. ¿Me tocó la skin? Estoy muy feliz. Porque yo no soy de gast... Bueno, sí. Pero, pues. No me imaginé que me tocase. Con mi última tirada. Yemas. ¿Miren lo que nos tocó? Nos tocó este muletito que está hermoso. Está super cute. Y listo. También nos tocaron otras cosas como podrían ser. La UL. Pero una skin muy chafona, la verdad. Un subfusil. ¿Qué sería la cucu nueve? ¿Cuál nos tocó? Ah, es muy fea, la verdad. La escopita. Una escopita. Ey. Ok, sí. Esto sí. La nueva. Pero, pues. Ya la tengo de nuevo. Entonces, como que no vale la pena. ¿Ah? Bueno. Chau, chau, chavos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Tú me vas a ganar. Yo lo admito, mi hermano. Pero yo tengo algo que tú no tienes. Tengo un pene en mi a... ¡Ay, no! Tengo un pene en mi a... ¡Ay! Make it out of the way. Make it like it out of the way. Take them to the covers. Come here, girl. Go hit me, go with it. Come to the back. Go hit me, go with it. VIP. Go hit me, go with it. Dranks on me. Go hit me, go with it. Let me see what you're talking with. Go hit me, go with it. Look at those nuts. Go hit me, go with it. You make me smile. Go hit me, go with it. Go hit y'all. Go hit me, go with it. Hasta la próxima